Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y bienvenidos a un nuevo episodio de Garden Warfare 2 Continuamos exactamente por donde lo dejamos, en un nuevo episodio Y vamos a buscar otra vez modo mezclado, sigo con tronquete, no sé sinceramente con cual jugar Hombre, a ver, vamos a darle un poquito de prioridad a los nuevos personajes, ¿no? Seguramente en estos vídeos juegue más con la cabra, juegue más con el tronco Simplemente, evidentemente, porque son personajes nuevos Y oye, ¿por qué no? Me apetece jugarlos, que leches, o sea, es que me apetece, y punto Aparte de que creo que es interesante Así que, lo dicho chicos, vamos a ver qué es lo que ocurre Seguimos con tronquete, además nunca he jugado con tronquete en un mapa sin gravedad Así que vamos a ver qué tal, qué tal se da Esto que es un derrotar por equipos Ah no, es un Suburbanation Vale, bueno, pues si alguna vez miran todos los dólares por aquí Madre mía, tú Vale, pues vamos a ver Estamos en el equipo de las plantas, por supuesto Y vamos a ver qué tal se da tronquete en situaciones de poca gravedad Vamos a ver qué tal ¿Dónde está? Ha pasado una cosa muy rara ahí, eh Pero bueno Madre mía, has caído, pero vamos, como si no hubiera un mañana Y este también ha caído, claro que sí Es que la potencia que tiene este personaje es brutalísima, en serio Mola mogollón Ah, me está reviviendo, perfecto Pero recordad que tenemos que ir a por las banderitas Lo que pasa es que Al ser tan tochete, tío Es lo que hay, ¿sabes? Uy, bueno mira Me he cargado la mina, por lo menos A pesar de que reciba menos daño Evidentemente un Z-Mech me puede Y aparte de que estaba recibiendo daño por otros Por otros lados Me hace una gracia el toconcito que se queda Cada vez que nos eliminan, tío Me parece muy, muy, muy mono En serio, la verdad Sinceramente me lo parece Bueno, por lo menos me han dado asistencia de saturación Algo es algo Vale, fuera Vamos para allá Me estaba quemando Eso de que seamos de madera no ayuda Aunque evidentemente no hay daño elemental Pero bueno Me entienden, ¿no? Bueno, bueno, bueno Qué locura lo que acaba de ocurrir ahí, tío Cuatro eliminaciones 560 puntos Y... Bueno, bueno, bueno Estamos consiguiendo Vamos a hacer el suborganismo, chicos Ahí lo tenemos Venga, moneditas Falvody Eso siempre viene Muy, pero que muy bien No se puede enfrentarme, tío Evidentemente va a durar poquito Pero bueno Por lo menos conseguimos unas cuantas Que siempre viene bastante bien A ver Aquí hay un zombie Aquí hay zombies Pues vamos a ver Qué es lo que se cuece por aquí Bien Bien Saturación me han dado ahí Aquí hay un super brains Vamos a ir un... Bueno, aquí hay dos super brains Mejor dicho Vamos a saltar Madre mía El zombidito ¿Te has dado cuenta Cómo estaba ahí por lo bajinis Disparando, tío? Bueno, me ha eliminado al final este Pero bueno No pasa nada Vamos a entrar aquí A degüello Uy, bueno Los lagazos, tío A veces queda esto Es una cosa Una cosa mala, ¿eh? Se ha transformado en cabra Algo se ha puesto en medio mío, tío Y me ha molestado Lo que no está escrito, ¿eh? Alguien se ha puesto en medio mío Y me estaba molestando mogollón Pero por lo menos me han dado Nemesis derrotada A jugador derrotado Por lo menos Madre mía Nos hemos adelantado un poquito Pero no nos vamos a fiar demasiado Vale, se lo ha cargado Una lástima porque he gastado La locura abrasadora Pero bueno, no pasa nada Da igual Un poquito de daño Que es lo que tú quieres Por eso estás viniendo de frente Hacia mí ¿Quieres daño? Quiero recibir un poquito Para el pelo Ahí estamos Claro que sí Y esto va a caer, vamos Cero coma Ahí estamos Seguimos Barrilete ¿Te pones barrilete? Me pongo el escudo Un poquito Un poquito de fuego, ¿no? ¿Te hacía falta? Lo que pasa es que estoy ardiendo Ahora mismo Necesito acercarme A mis compañeros Los girasoles Curarme, por favor Gracias Claro que sí Ahí te agradezco Con mi super baile De que estoy contento De que me hayas curado Por supuesto Hay que dar a entender A tus compañeros Que les ha gustado Lo que El combo te han ayudado Madre mía Los lagacitos Que están pegando Pero más guapos ¿Eh? Bueno Tampoco pude hacer demasiado Están Están ahí Justito Justito Esta pantalla está bastante Bastante interesante Pero me da Miquela Vamos a ganar Esas dos banderas Que acabamos de conseguir Ahora mismo Van a ser decisivas Yo creo Bueno Al final Por lo menos me han dado La asistencia de saturación Mira Las asistencias que no me dan Las estoy recibiendo De esta parte ¿Sabes? ¿Has visto el lagazo Chaval? Me parto Tío Míralo Míralo Que lagazo Tío Ah vale Menos mal Pero estaba yendo fatal Tío ¿Lo has visto? Los trompicones Que había Bueno Hemos ganado Hemos ganado Yo quería quemarle Yo quería quemarle Tío Digo Venga Última baja ahí Pero no pudo ser Bueno La partida no ha estado Nada mal ¿Eh? Ganamos Madre mía Es que el tronco Tío A ver La cabra mola Mucho Porque Mola Mucho Y me parece un personaje Muy 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 bueno Pero yo prefiero el tronco Lo prefiero Tío Sí Primera posición Ahí estamos Toma Mira me queda nada Para llegar al prestigio 9 Ah por cierto Ha llegado Rux ¿Vale? Vaya timo Lo que ha sacado O sea Un millón de monedas Para Una parte De un personaje legendario Un millón de monedas Me parece Un timo ¿Sabes cuánto es un millón de monedas En este juego? Son más o menos 25 euros ¿Vale? O sea Para una parte Que sí Que te consigues A ver Si has jugado mucho Pues te la pillas Y ya está ¿No? Pero Sinceramente Dos Dos Cuatro Seis O sea Es que te puedes comprar Cuatro sobres De De gelatina Que sí Que seguramente No te toques Si no has comprado ninguno O a lo mejor tienes suerte Pero por lo menos Te llevas más cosas Una parte Por un millón Me parece Un timo A no ser que te quede Solo una parte Del último personaje Dices Bueno Pues venga Me lo gasto Pero es que un millón Tío Que sí Que las monedas Las puedes conseguir Por tu cuenta Evidentemente Hasta ahí llegamos Pero Como duran 50 horas Rooks ¿Vale? Más o menos 50 54 Algo así O 72 ¿Cuántas son? Bueno No lo sé Son dos o tres días ¿Vale? Lo que dura Rooks Pues No sé A ver Si es ese personaje Que tú quieres Vale Vale Pero Como te quedan Varios personajes Como en mi caso Que me quedan Casi todos los de fiesta En play Vamos Ni loco Después de todo Lo que me he gastado En En ¿Cómo se llama? Después de todo Lo que me he gastado En En los sobres De 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 gelatina En play Hablo en play Por supuesto Y me refiero a dinero Normal O sea No dinero Del Real Sino dinero Del juego ¿Sabes? Venga Ahora estamos con la cabra Estamos en asalto orval Y sinceramente Ahora mismo asalto orval Sinceramente ¿Sabes? Pero bueno Pero bueno Vamos a ver Vamos con la cabra Con la cabra La cabra La pe de la cabra La madre Que la parió La La Lilo 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 Se murió La cabra La cabra Mola mucho Tío ¿Dónde vas tú? Que eres blindada Pero tienes una guante ¿Sabes? Mira que hay aquí Ahí estamos Claro que sí Te doy un poquito De Power Power ¿Dónde vas pipiolín? ¿Dónde vas pipiolín? Te reviento Todo el pipiolín A ver Vamos a ver ¿Has visto que cánticos Tengo que sacar Ahí Un Un casete No un disco Un casete Grandes éxitos De tarareos Y cosas Variadas Oh my god Lol 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 Me ha puesto una pincha hierba Que me ha matado Tío Ha sido muy Muy inteligente Por su parte Eso sí que es verdad Ha sido muy inteligente Por su parte Planeo Eso no lo comenté Ahí a planear Lo que pasa es que tienes que Vámonos Tienes que mantener pulsadito El botón ahí El botoncigo Vamos a pokear un poquito Venga Si tú me vienes de frente Pues Fíjate La recarga de la De la cabra es Lentito 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 Es lo malo que tiene Es muy rápida De movimiento Cuando te activas El boost Evidentemente ¿No? Oh 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 No Me voy Pero ¿Por qué no hay nadie aquí? No Lo han pillado Bastardo Oh Oh Maldita sea Ya empieza con las carnívoras Tío Eh Por cierto El peluquín de gelatina En las carnívoras Mola mucho Eh Además con los labios Esos multicolor Y demás Está Está bastante chulo La verdad Vamos a ver Que es lo que ocurre Venga Por ejemplo El planeo de la cabra Viene Eh Lujo Si tuvieses Palancas detrás ¿Sabes? Si hubieses un mando pro En plan bien ¿Sabes? O con un Con mandos scoops Y cosas de esas ¿Vale? Pero bueno Este juego realmente Tampoco Tampoco es que te sirva mucho Venga Vas a caer Vamos Hay que eliminar Cualquier tipo De portal que pongan Lo que pasa es que Está por aquí En esa zona de ahí O en esta de aquí Vale Genial Gracias por la pincho hierba Tiene pinta de que está aquí Bueno Por lo menos Esa ya ha sufrido un poquito Venga Vamos a quitarles vida A poquito a poco A tocar un poquito Las narices Que eso siempre viene bien A por este Vale Mira que ¿Por qué me disparáis? Nunca habéis visto Una cabra En serio Si me dices Que acaba de salir Vale Pero ahora mismo Ya no tío Venga Yo te quito la Esa ¡Hola! Vino ahí Por lo bajinis ¿Eh? Por lo bajinis Que me ha venido Esa carnívora Mírala Mírala Bueno Algo le he quitado Lo que pasa es que Le ha activado Demasiado pronto Pipiolo Pipiolo Venga aquí Wow Al final me dio Fuera aquí Venga hay un po ¡Eh! ¡Bum! Que sí Que ya nos hemos enterado Que soy una cabra Ya lo sé Ojito eh Ojito Que ya empiezan a A acercarse aquí Demasiado Y esto no mola ¿Eh? ¡Oh Dios! ¿Cómo duele eso? Y al pomelete Tóxico Bueno aquí Sí, sí Tú ponte todo eso Tú póntelo Tú póntelo Aunque me elimines Pero por lo menos El escudo Te lo quito Molaría que me revisen Es que el pomelo Tóxico Es Tan bueno Tío Es Es muy bueno Tío Quiero revivirte Créeme La verdad es que Ese humo ha venido Súper bien Ojo Vete 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 Maldita sea Me lo zampo de lleno ¡Aaah! ¡Dios! Por la mazorca Han atacado a de huello Lo han hecho muy bien La verdad es que Están atacando muy bien ¿Eh? Y lo está Ya te digo que Si lo han capturado Hay mucha gente en medio Y no puedo darle Y viene por detrás Y siempre me está mandando El madano No sé qué Este es raro ¿Eh? Cinco veces me ha matado ya Con la carnivorita ¿Qué? Te apetece la carnivorita ¿Eh? Muchacho Vamos a ver Bueno, he jugado 1300 puntitos ¿Eh? Para llevar Cinco eliminaciones Vamos a ver Qué loco pasa Vamos a ver Qué loco ocurre aquí Deberíamos protegernos De alguna forma Sobre todo De esos bichejos Asquerosos Vamos a ver Qué podemos poner Por aquí Pues por ejemplo Un satelitillo Por ejemplo A lo bambú A ver Es que va a venir La carnívora Y me va a zampar El mad a este Asqueroso Vale Lanzallamas Se han puesto Por ahí Yo te ayudo Un poco Desde la lejanía A ver Eres un científico Te lo tienes que cargar Vamos En cero coma Bueno, pues se resiste Ojo Compañero Uy Ojo, ojo Vale, se lo han cargado Menos mal Estaba ya tocadito Mira quién viene Mira quién viene Mira quién viene Aquí nuestra amiga Mira, mira Mira quién viene Este es el asqueroso Sal, por favor Pero sal en una zona ¡No! ¿Cuándo me voy a matar? ¿Cuándo voy a matar? ¡Amada! Me congelan, tío No me fastides Cuando le voy a matar A mi nemesis Qué mala suerte, tío Eso sí que ha sido Mala suerte, macho ¿Por qué nadie entra, tío? Bueno, aparte del lag ¿Qué hay? Claro Eh... A ver, piratita Que estás al lado mío A ver cómo te lo digo A ver cómo te lo explico yo ¿Por qué no disparas Para abajo? En vez de para la derecha Madre mía Nos lo están capturando Pero como quieren, tío Pero ¿qué hace mi equipo, macho? Pregunta así Como Dean, ¿sabes? ¿Qué está haciendo mi equipo, tío? Es una cosa que a mí Me vuelve loquísimo En serio O sea, ¿qué hace mi equipo? ¿Por qué nadie entra, tío? Los que tienen que entrar Los que tienen más vida Evidentemente No yo ¡Ah! Ahí viene el Mala Yo a 21 bajas Con la carnívora, tío También es verdad Que en jardines y cementerios Bueno, o asalto herbal Es bastante sencillo Pero madre mía, tío Por favor, equipo Por favor Un poquito de defensa Pero de la buena Pues les cuesta mogollón, tío Yo no lo entiendo, macho No lo entiendo, en serio A ver, algo a larga distancia O... Bah, pongo eso Vamos, tampoco es que vaya a hacer mucho Uy, ha explotado el honguido Claro, vienen a saco Que es lo que... Es que... Es que sé que hacerlo, tío A tu casa, ya O sea, es que pasa Que al ser una cabra Eres muy llamativo Da igual Aunque me lo gastes Me están jugando siempre igual ¿Te das cuenta? El puñetazo Parece que no Pero te colocas ahí Hacia placa, tío Eh, eh, eh Ahí estamos Uf, bueno Ahí lo he hecho bastante bien Ahí lo he hecho bastante bien Gracias Gracias por valorar mi esfuerzo Uh, qué bueno Oh Esto es una locura La cantidad de colores Que hay aquí, tío Es una maldita locura La cantidad de colores Que había en ese momento, chaval Gracias por revivirme Te lo agradezco Lo que pasa es que me voy a alejar Porque empiezan a venir Las carnívoras, tío Van igual Van igual ¿Vestidos? Vivan igual, ¿verdad? Están haciendo Lo que quieren, tío La verdad es que están atacando bien Si es que, o sea Las cosas evidentes No hay que negarlas Lo están atacando muy bien Es que lo están haciendo muy bien Y no hay más Madre mía, tú Uh, el, 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 el de hielo Es que la gente ve la cabra Y dice ¡Ah, por la cabra! Y ya Y es verdad, ¿eh? Bueno, la verdad La verdad es que en puntuación Uf, bueno En comparación Teniendo en cuenta mi equipo Me refiero No va mal Pero, claro Me gustaría poder defenderlo correctamente Porque están haciendo Lo que quieren Literal, ¿eh? Lo que quieren A ver Vamos a ver Sí ¡Yepa! Ahí estamos Bien, fuera ¡Uy! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Casa ya! ¡Míralo ya lo que ha capturado! ¡Macho! ¿Por qué la gente se adelanta, tío? ¿Por qué? O sea, vale Entiendo que hay gente Que algunos se adelanten Pero la mayoría del equipo no, tío No, porque hay que defenderlo Y luego, ¿qué pasa? Te comes los mocarros ¡Uy, judy! ¡El girasol ese! ¡Por Dios! Hay lag en la partida, ¿eh? ¿Te has dado cuenta? Que a veces pega como... Ya va el pomelo Ya va el pomelo Pomelo Ahí está A ver Ojito con el ajo Porque es muy pipiolo Ven aquí Si con mucho que te pongas por ahí Si es que me da igual Vale, fuera Cuidado ¡No! Chicos, que te estoy ayudando, hombre Encima que te ayudo ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bien lo están haciendo, eh! Fuera aquí, hombre ¿Cómo ha caído en plan? Vete, vete ¿Cómo vienen a por mí, chaval, eh? ¿Te has dado cuenta? Pero directamente a por mí, tío Bien, ahí estamos ¡Bien! ¡Vamos! Me ha revivido Pero voy a caer en cero coma, ¿no? Ya lo ¡Uy, va! ¡Uy, va! ¡No! No, no... Te estoy reviviendo, tío No me hagas eso No me dejes vendido Encima que te estoy reviviendo Vamos, vamos Velocidad, velocidad Hay que ir a saco, ¿eh? No, no Me eliminan La leche Vale, bien No puedo revivir, tío O sea, puedo... ¿Ves? Me tiene... ¡Madre mía! ¡Wow! Esta partida me está molando muchísimo, ¿eh? Están jugando súper bien, tío Y eso mola, tío O sea, mola que haya reto, tío Mola que la gente diga ¡Ostras! ¿Sabes? Que haya ahí competi, competi Y viene quien me ha zampado Bueno, por lo menos no es mala A este le he matado yo más ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Entrar, por favor! ¡Entrar! ¡Entrar! ¡No! ¡Venga, aguantar, 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 aguantar! Queda muy poquito, seguramente A poco que hagan lo... Lo captura ¡Uf! ¡Joder! ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¡Ay, por favor, eh! ¡Hay muchísimo lag, tío! ¡Hay muchísimo lag, tío! ¡Muchísimo, eh! Yo no voy a por ese pomelo Lo tengo claro ¡Uy, macho! ¡Tantos stuns! ¡Me están reviviendo! ¡Wow! ¡Eso ha sido muy grande, tío! Es que no puedo, no puedo arriesgarme, tío ¡Vamos, vamos, equipo! ¡Dios! ¡La cantidad de cosas que han lanzado, tío! ¡Vamos, tiene que caer! ¡Vamos, vamos! ¡Aguantar, equipo! Esto va a ser muy chungo Con los pomelos Que van a venir ¡No! ¡Uf! Lo capturan Lo capturan en prórroga, tío ¡Oh, Dios mío! ¿En serio, tío? ¡Tú me tienes frito, pomelo, eh! ¿Aquí había uno detrás? ¡Se ha colado! ¡Ah, míralo! ¡Cómo se ha colado, eh! ¡Venga, va! ¡Cómo se ha colado el pipiolito, tío! ¡Yo me voy! ¡Joder, macho! Es que Son muy poderosos los pomelos, tío A mí me mola mucho Me mola mucho el tóxico Los otros no tanto, pero Son muy fuertes, tío Es que ese stun Quita demasiado Y contra un personaje como el mío Que tiene muy poca vida A pesar de que hago daño Pero tengo muy poca vida, tío Pero bueno, vamos a ver El campo de fútbol A ver qué es lo que sucede Míralo Bien Yo no por... ¡Qué lagazo! ¡Qué lagazo, chaval! ¡Ay, eh! Increíble, tío ¡Wow! ¿Ha entrado una o casi? ¡Bien! Hemos conseguido empujar una, tío ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso ha estado muy bien, eh! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Ahí estamos! ¡Wow! Esta partida está siendo increíble Es súper emocionante Así da gusto, tío Este tipo de partidas Sí que molan En serio ¡Oh! Me quedé sin munición 10 ¿Ganemos o perdamos? Está siendo súper emocionante Esta partida Me está molando muchísimo Muchísimo Muchísimo, tío Y eso que hay un lagazo De laverno, tío Están los serbes un poco Un poco mal, eh Míralo, míralo ¿Te has dado cuenta, tío? Bueno, sí que Es que Para no verlo Vamos Hola No Para el lado contrario Para el lado contrario Esa la van a llevar Esa la van a llevar, eh La vemos Reaparece, tío Es que tarda muchísimo Te lo dije Es que se nota muchísimo Cuáles van a entrar, tío Hay dos jugadores iguales O este es el mismo Hombre, hombre Contra mi rayo No vas a poder Evidentemente Al final nos ganan, tío Y eso que este fútbol Lo estábamos ganando, tío Ya nos han empatado Y esa va a caer La de ellos Fue el lag, tío Por favor Venga tú Que me has eliminado No sé cuántas veces ya, tío Me tenía frito En serio, eh Vale Fuera Fuera No Pero, tío Si la estoy moviendo, hombre ¿Por qué? ¿Por qué no la lleva Al otro lado, tío? ¿Por qué no la...? Se queda ahí mirando ¿Sabes? Venga ya, tío Venga ya, por favor Qué falso ha sido eso, tío Si yo la estoy empujando No se tiene que caer En serio Por mucha inercia, tío Que está en medio Que está en empate Vale, pero si lo tengo yo pillado No, tío O los zombies Me refiero, ¿sabes? Venga, qué barna, chico ¿Ves cómo para ellos Sí que les gira rápido? A eso me refiero, ¿sabes? Al final no ganan, tío Si es que... Vaya tela, tío Qué falso, chaval Encima de Keylag Falso, tío Están haciendo lo que quieren, tío ¿Cómo estás? Lo he congelado Bueno Ha estado bien la partida, eh Ha estado bien Madre mía, tú 40 bajas, tú 9-2 Madre mía, tío Qué lástima que haya habido Laft, tío En esta parte, sobre todo Al final De repente ha habido Muchísimos cortes Y eso, tío Míralo, míralo, míralo Vale que se ha acabado la partida Pero has visto atravesar la bola, tú Bueno, ha estado muy divertido, eh Esta partida ha estado Muy, muy, muy divertida Ha sido un reto Y me ha molado Aunque hayamos perdido Absolutamente igual, tío Ha estado Muy Muy bien Y estas partidas Son las que molan, tío Reñidas En las que matas mucho también En las que ayudas a tu equipo Te ayudan Estas partidas Son las de las de ejemplo, tío 23.000 moneditas Claro que sí Todo allá Todo allá Todo allá Jajaja 41 bajas, chicos Con la primera eliminación Mejor maestro del primer golpe Chicos Espero que os haya encantado Si has asesinado, por favor No podéis entrar al botón me gusta Justo abajo del vídeo Y dejarme en los comentarios Qué os ha parecido Este vídeo se mete Muchos likes, chicos La verdad que estas partidas Mola mogollón Y nos vemos en el canal secundario Evidentemente que hay una serie Empezada desde hace dos días, chicos Y lo he dicho Nos vemos en el siguiente episodio Chao